Hola, me llamo Alfonso Naranjo, estoy en Quinto B y he hecho un trabajo sobre las células. Esta es la célula animal, lo que está alrededor es la membrana, que es la parte que la protege del exterior. Estas son las bordas blancas, que son los orgánulos, se encuentran dentro del citoplasma. El citoplasma está entre el núcleo y la membrana, que tiene partículas disueltas. Y el núcleo es la parte que controla el funcionamiento de la célula. En las células vegetales todo lo mismo, excepto que los orgánulos son cloroplastos. La célula es el cervigo más pequeño. Existen varias clases de células. Hace 300 años se inventó un aparato por el cual se ven las células, lo llamaron microscopio. Algunos ejemplos de células humanas son neuronas, glóbulos blancos, célula intestinal, célula muscular, célula del hígado y glóbulos rojos. Los pulicelulares y unicelulares. Los pulicelulares son los que tienen más de una célula y los unicelulares son de una célula. Algunos unicelulares son las bacterias y los virus. Esto es un microscopio que si no llegas al poder no hubiéramos descubierto esa célula. Espero que les haya gustado.